Esta canción la dedico a mi escuela bonita, Jorge Chávez Darnay. Hoy mi escuela está bonita, mi sala resta de fiesta, mi mamita y mi maestra hoy aflojó de mi actitud. Pero ni cuándo se ha dado, que a la escuela regresamos, la de la mochila azul. Mi sala resta de fiesta, hoy saqué un fiesta en historia, y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, sus cosquitos de finales caminaron otra vez. Bebita, mi escuela bonita, Jorge Chávez Darnay. Ya de nueve cubitras, ya ya valen sus colores, me dijo a sufrir dolores desde el día en que me fui. Y me puse en colorada, cuando me dijo en el plano, como te extrañaba a ti. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de mi historia, y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, sus cosquitos de finales caminaron otra vez. Gracias.